Me llamo Israel Núñez, vaticón, tengo 32 años, soy de martes de siempre, de toda la vida, este es mi pueblo y actualmente soy muestro de escuadra y hasta el día antes de entrar a la escuela he sido ciclista profesional. Me llamo Mar, tengo 29 años, me licencié en CAFE, en INEF, trabajo de ello, trabajo como profesora por las noches y también lo conviene con un negocio familiar. La Titan Desert es como un país Dakar en bicicleta, hay grandes equipos que tratan de con sus marcas y sus infraestructuras ganar la prueba pero luego hay un gran ramillete de participantes que buscan una experiencia, buscan un reto. Es una carrera especial para mí, significó mucho hace un par de años cuando fui a ella y también tuve la oportunidad de conocer a Aira, que es ahora mi actual pareja. Entonces, bueno, ese fue nuestro punto de unión, el desierto. Mi objetivo este año, en el 2012, es ganar la prueba, como lo hice en el 2009, iremos preparados y con las pilas puestas para dar el máximo en esta carrera y intentar ganarla. De siete días de la semana intento salir cinco al menos y apurar el máximo tiempo posible. Tengo que combinar los entrenamientos con el trabajo y con la casa, o sea, no es tan sencillo, intento sacar tiempo de donde no tienes. Yo trabajo por la mañana, él también, depende del horario. Al medio del día yo salgo a entrenar, él también salgo a entrenar por separado. Es una carrera enfocada a tus retos personales y a lo que tú te propongas. Si sales un poquito, la entrenas un poquito bien, puedes acabarla. Y si es tu reto y tu sueño, yo creo que puedes hacerlo llevando un año yendo en bici, no hay problema. Es un gran reto y provoca un estado de euforia, de adrenalina, que puede cumplir los sueños de muchísima gente aficionada al ciclismo. Es una carrera que engancha, es algo que tienes que vivir y tienes que participar para poderlo sentir.